¡Gracias para los niños! ¿Estás listo, Lu? ¡Lo tengo! Lupebusters, ¡vamos! Debería limpiarlos de vez en cuando. ¡Propulsores a toda potencia! ¡No, Alu! ¡El balón se irá muy lejos! ¡No lo hará! ¡Se fue demasiado lejos! ¡Iré por él! ¡Déjenselo a Alu! ¡Hey! ¡Hola, Buster! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo encontrar mi balón! ¡Lo pateé demasiado lejos! ¡Oh, qué mal! ¡Deberías tener cuidado con tu balón como yo! ¡Aquí está mi balón! ¡Iré ahora por el tuyo! ¡Sí! ¡Loop contra el árbol! ¡Loop gana otra vez! ¡Mi balón! ¡Lo salvaste! No fue nada. Alguien tenía que darle una lección a ese árbol. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, amigos motociclistas! ¡Sigamos jugando! ¡Propulsores a toda potencia! ¡Wow! ¡Eso fue demasiado lejos! ¡¿Me vieron?! ¡Nadie puede detenerme! ¡Es él! ¡Loop! ¡¿Qué hice?! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡No me cepillé los dientes! Oh, no hice mi cama y conduje en el carril de alta velocidad. ¡No fue mi culpa! No, no estás en problemas. Aunque sí deberías cepillarte los dientes. Solo queríamos agradecerte por ayudar a Booster a recuperar su balón. ¡Sí! No, era eso. No fue nada. ¿Cómo que no fue nada? Es mi balón favorito. Y pensé que no lo vería nunca más. Y él lo salvó. Sí, bueno, gracias, Loop. Buen trabajo. Deberías darle una medalla. ¿Una medalla? ¿Por salvar un balón? ¡Mi balón favorito! Él peleó con ese gran y aterrador árbol y lo salvó. ¿Qué no las reglas dicen? ¿Que las motocicletas tienen medallas por hacer cosas como esas? Bueno, algunas veces sí, pero... ¿Sí? Ay, perfecto. ¿Por qué no? Una medalla por ser un héroe. ¿En serio? Ah, ¿qué está sucediendo? No estoy segura que sea una medalla. Parece la tapa de una botella. Es un honor para mí darle esta medalla a uno de los más grandes héroes que este pueblo haya visto. Bueno, no sé si sea el más grande, pero por supuesto que sí. ¿Cómo es eso? Vi valiente. Él también fue valiente. No, lo siento. El más grande y el más valiente. Pues supongo que sí fui valiente. Y vi que salvó mi balón del peligro. ¿Peligro? ¿En serio? El héroe que valientemente salvó el balón de mi nieto de cierto... peligro, aparentemente. Sí, sí, estaba en peligro. Definitivamente estaba en peligro. ¿Qué les puedo decir? Alguien tiene que ser el héroe. Y estoy feliz de ayudar. Ah, sí. Está bien. Lo importante es que ahora soy un héroe. No quiero que me traten diferente a como lo hacían antes. Ah, está bien. No lo haremos. Pero déjenme ir al frente, ¿está bien? Retrocedan un poco. Está bien. Más lejos. Bien. Tal vez un poco más. Hola, amigos motociclistas. Oye, Luke, ¿qué es eso? Oh, ¿esto? Solo es mi medalla. Parece la tapa de una botella. Oh, no, no. Esta es mi medalla por ser valiente. Ahora soy valiente. Está linda, supongo. Los veo luego. ¡Toot! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Wow, Toot! Si no hubiera estado aquí, te hubieras caído a ese hoyo súper profundo y nadie hubiera estado aquí para rescatarte. Excepto por Ricky. Oh, es cierto. Ricky, ¿también eres una motocicleta de rescate? Ay, sabes que sí. Siempre he sido una motocicleta de rescate. ¿En serio? ¡Hey, hey, hey! Tal vez deberíamos practicar rescatar juntos. Ah, bueno. Buena idea. ¡Oh! ¡Alguien que pueda rescatarme! ¡Oh, no! Yo te ayudaré, Escutio. No puedes salvarme. Estás fingiendo que estás atorado. Por favor, ayúdenme para que pueda fingir que salvé a Escutio. Mi mamá y mi papá me enseñaron la forma correcta de rescatar una motocicleta. Debes tener cuidado. Primero, ten tu gancho de rescate listo y... Puedes hacerlo de la forma correcta o puedes hacerlo al estilo de Loop. ¡Dije que debes tener cuidado! Propulsores, prepárense para ser lubeados. ¡Otro rescate perfecto! Gracias, Loop. No tienes que agradecerme, pero está bien si lo haces. Ricky, ¿me ayudas con esto? Voy en camino. Loop, ¿por qué no nos traes algo de tomar? ¡Ahora vengo! Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Oh, estoy aquí. Hola, radio. Suenas como la mamá de Escutio. Tuvimos un pequeño accidente aquí en Villa Parabrisas. Necesitamos ayuda. ¿Villa Parabrisas? Eso suena muy peligroso para cualquiera, excepto para un héroe de verdad. Debo solucionar esto solo. Espera, mamá de Escutio. La ayuda va en camino. ¡A toda velocidad! ¿A dónde se fue el gran héroe? Parece que tenía prisa. Hola, hola. ¿Alguien vendrá a ayudarnos? Oh, necesitamos ayuda en Villa Parabrisas. Uh-oh. Ya sé a dónde fue Loop. ¡Zoom y fuera! ¡Grarum! ¡Todo está bien, amigos! ¡Ya estoy aquí! Loop, ayuda. Venimos a pintar la antena, pero tuvimos un pequeño accidente. Sí, sí. Si se cae la pintura, vamos a hacer un gran desastre. ¡Uy! Es un gran problema. Pero soy un héroe. ¡Puedo ayudarlos! ¡Esperen, Wisbangs! ¡Es tan comido! ¡Oh! 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 ¡No olía a ser bueno en esto! Tengo una medalla y todo. ¡Ay, qué bonita medalla, Loop! ¡Ahí está! ¡Y mis padres! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estamos aquí! ¡Amigos! ¡Mis propulsores están tapados! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spointer listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Ayúdame, DJ! ¡A toda velocidad! ¡Está demasiado pesado! ¡Oh, no! ¡La pintura! ¡Scootbob, vamos! ¡Scootbob! ¡Scootbob! ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo sostenerlo por más tiempo! ¡No puedo sostenerlo por más tiempo! ¡Ah! ¡Móxima potencia! ¡Ay! ¡Déjenselo a Loop! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, muchas gracias, amigos! Si no hubieran venido, hubiéramos tenido que limpiar pintura todo el día! ¡Oh, lo hicieron de maravilla, motocicletas de rescate! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Pero no fui yo solo. Bueno, no tanto. Creo que todos merecemos esta medalla. ¡Es la tapa de una botella! ¡Todos merecemos la tapa de la botella, juntos! ¡Amigos motociclistas! Amigos motociclistas, ¡sí! ¡Oh! Parece que tiramos una lata. ¡Oh! ¿Podrían traérmela? ¡Sí! ¡Déjenselo a Loop! ¡Máxima potencia! ¡Barrr! ¡Oh! 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 ¡Se fue muy lejos! ¡Ja, ja, ja! ¡La carrera de relevos musicales es por allá, pequeños! ¡Asegúrense de estar con sus padres! ¡No es solo el día de los deportes! ¡Es día de deportes familiar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te alcanzaré! ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Relevo! ¡Iba ganando! ¡Claro que no! ¡Yo llegué primero! Niño, solo es por diversión. ¡Ay, no! ¡Voy muy rápido! ¡Debería ir más despacio! ¡No, mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy muy rápido! No sé si pueda ir más despacio, pero lo intentaré. ¿Qué tal así? ¡No, mamá! ¡Es una carrera! ¡Ve más rápido! Bueno, supongo que podría usar mis propulsores. ¡Ya estoy corriendo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, vaya! Eso fue... ¡Increíble! Mamá llega hasta primero que la mamá de Ricky y ella hace una moto de carreras. Mamá, eso fue divertido, ¿no? Por supuesto, Ricky. Es solo por diversión. Ganar no importa. ¿Quieres hacer otra carrera? ¡Sí! ¡Otro evento! ¿Escuchaste, Whoopi? ¡Otro evento! ¡Vamos! ¿Listos para la carrera de Slalom? No lo olviden. Es una carrera familiar. Buena suerte, Ricky. Igualmente, Scutio. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! 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 ¿Usted puede, señoras? ¡Vamos, usted puede! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Gané! Hmm... Bien hecho, Helen. ¡Felicidades, Helen! ¿Ambos equipos listos? Estábamos listos primero. Nosotros estamos más listos. ¡Oh, vaya! Bueno, entonces, supongo que... ¡Comiencen! ¡Ah! ¡Eso es! Loqueo de rueda Goopy, ¡ahora! No puedes moverme ahora, ¿eh? Mamá, tienes que bajar la velocidad. No importa quién gane. ¡Mientras seamos nosotros! ¡Mamá! Quizás no sea necesario que ganes. Todo es por diversión, escutio. ¡Siente la diversión! ¡Ah! ¡Guau, escutio! ¿A tu mamá sí le gusta ganar? ¿A la tuya también? ¡Oh! Estas dos siempre fueron así desde que iban a la escuela. Ambas tenían que ganar en todo. Hasta esa carrera de campeonato que... ¡Ah! ¡Gané! ¡Gané! ¡Yo gané! No, yo gané. ¡Es un empate! ¡Las dos ganaron! ¡Hurra! ¡Todo el mundo contento! Creo que lo está. ¡Oh, no! ¿Cuál es el próximo evento, Maestra Bytly? Sí, el que ganaré ahora. Oh, bueno. Se supone que la maratón alrededor de la ciudad va a comenzar. ¡Perfecto! Pensé que los adultos lo sabían. No importa si ganas o pierdes. Somos niños y hasta nosotros lo sabemos. ¿Qué pasa, amigos? Sus caras se ven así. Mmm. Las caras de hoy se supone que deben ser así. ¡Vamos, amigos! Nuestras madres quieren ganar tanto que le quitan la diversión a la diversión familiar. Ricky, la Maestra Bytly dijo que nuestras madres eran amigas en la escuela. Tal vez podamos encontrar algunas fotos. Y recordarles las buenas amigas que son. Voy a buscarlas ahora. Espero que encuentres algo rápido. La carrera alrededor de la ciudad casi comienza. Y esto se pondrá feo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Encontré algo! ¡Mira! Dice que terminaron la carrera juntas y compartieron el trofeo. Esas son caras de día de deporte familiar. He visto esa foto en la vitrina de trofeos en la escuela. Me pregunto si se acuerdan de eso. ¡Mamá! ¡Tienes que ver algo! Ahora no, Ricky. Tengo que concentrarme en ganar esta carrera por diversión sin importar lo que pase. Ricky, ¿qué estás haciendo? Vamos. Tengo una idea. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Listos! ¡Corredoras! ¡Estamos listos para empezar! ¡A menos que quieran declarar un empate y sean amigas! ¡Tal vez! ¿Está claro el plan? Cambiaremos las señales para que vayan a la escuela. Hay algo ahí que deben ver. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Ya tienen! ¡Cámara de zoom ahora! ¡Luke, tú alcanzas Ricky! Y DJ y yo prepararemos todo en la escuela. Con el cartel apuntando hacia acá, irán directamente a la escuela. ¡Ahí están! ¡DJ! ¡La señal! ¡Rápido! ¡A toda velocidad! ¡Hummo! ¡Woopy! ¡Oye! ¡No puedes hacer eso! ¿Qué color prefieres? ¿Verde? ¿Aranjado? ¡Oh! ¡Azul! ¡Ay no! ¡No vieron la señal! ¡Cámara de zoom! ¡Recoge la señal! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Hora de mi arma secreta! ¡Esta vez no me quedaré atrás! ¡Los propulsores no se detienen! ¡Vamos! ¡Están en problemas! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Sizor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho, al rescate! ¡Sputio, necesito ayuda! ¡Cámara de zoom, ahora! ¡Mamá, ¿estás bien? Creo que sí, escutio. Gracias a ti. Y a ti, Ricky. ¡Oh, la carrera! ¡Oh, ni lo pienses! Lo siento, señora Sumi y señora Wisbang. No podemos dejarlas ir. Las trajimos aquí para que vieran algo. ¡Vamos! Oh, recuerdo que gané. Oh, yo recuerdo también que gané. No importa quién vaya a ganar, ¿verdad? ¿No es más importante seguir siendo amigas? Oh... ¡Qué horas del día de Deporte Familiar! ¡Muy bien! ¿Están todos listos para la carrera? ¡Listos! ¡Vamos, corredores! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Todos ganan. ¡Vroom! ¡Ajá! ¡Bum! Hola, niños. Tengo muchas cosas que reciclar para ustedes. Es lo que necesitamos. Gracias, Maestra Bike-Lin. ¡Gracias! Hay que llevar esto a Maxwell, amigos motociclistas. Tenemos suficiente chatarra. Ya recolectamos toda. Estoy seguro que es suficiente reciclado. ¿Qué planean hacer con esto, niños? ¡Una rampa! ¡Una rampa! Esta rampa va a ser la mejor rampa del pueblo. Y vamos a construirla con metal reciclado. ¡Rampa! ¡Una rampa! Creo que no ha dicho otra palabra en todo el día. Está un poco emocionado. Con todas las cargas que han traído, yo creo que si llenan este bote hasta arriba una vez más, van a tener suficiente metal. Tal vez yo tenga algo de metal por aquí. ¿Qué les parece esto? Estas solían ser las cubiertas para fiesta de mis llantas, pero ya nadie las usa. ¡Ay, qué días aquellos! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Maxwell! ¿Intentan levantarlas? ¡Miren esto! ¡Guau! ¿Es... magia? Solo si los imanes son magia. Vamos, piénsenlo. Creo que puede ser. No es magia, es ciencia. Los imanes pueden levantar o jalar cualquier metal. ¡Rampa! ¡Oh, qué buena idea, Lu! ¿Podemos usar tu imán para recolectar más metal para nuestra rampa? Podríamos llenar el bote más rápido. ¿Prometen cuidarlo como si fuera suyo? Palabra de motocicletas. Bueno, no voy a usarlo en este momento. Así que pueden llevárselo. ¡Gracias, Maxwell! ¡Sumifuera! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Sí! Antes no estaba segura de utilizar un imán tan, tan, tan grande. Pero en serio creo que sí quería. ¿Puedo intentarlo? ¡Oh, sí! Cuidado, Muffler Kronk. Ricky Zoom tiene el poder. ¡Oh, Lu! ¿Tu vara transversal es de metal? Supongo que sí. ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡La ranta va a ser divertida! ¡Pero esto es diversión magnética! No solo es diversión, Lu, es ciencia. Necesitamos probar todos los controles. Ahora, ¿qué hace este? ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, Lu. ¡Haz que la ciencia falla más rápido! ¡Quiero intentarlo! ¡Yo también quiero presionar los botones! ¡Pero no puedo alcanzar los botones! ¡Oh! ¡Voy a apretar este! ¡Este! ¡Este! ¡O este! ¡Este! 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 ¡Veamos qué pasa con este otro! ¡Oh! 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 ¿Qué está haciendo? ¿Es un ruido bueno? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta ciencia que hace ruidos raros! ¡Oh! 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 ¿De dónde salió eso? ¿Esos vinieron de por allá? El imán debió haber cambiado su poder de atracción a superfuerte. Parece que presioné este botón. Está atorado. Pero no regresa a su lugar. Déjame intentarlo. ¿Está bien? ¡Ay, no! ¡Esto no se apaga! ¡No puedo detenerlo! ¡El imán se volvió loco! ¡Vamos a buscar una forma de apagarlo! ¿Ahora qué hacemos? ¡Lánzalo a un volcán! Puede que funcione. Tal vez deberíamos regresar con Maxwell rápido. Solo trata de no apuntar a algo que sea de metal mientras llegamos. ¡No puedo controlar el imán! ¡Sí, te tengo, DJ! ¡Déjaselo a Luke! ¡Y escupio a la tercera! ¡Woohoo! ¡Uf! ¿Cómo vamos a llegar con Axwell? ¡Hay metal por todos lados! ¡Más vale que arregle ese tornillo suelto! ¡Ehm, solo necesito mi llave inglesa! ¡Oye! ¡No! ¡Oye, regresa! ¡Esa es mi llave inglesa! ¡Las herramientas no huyen de sus dueños! ¡No tan rápido, jóvenes! ¡Lo siento! ¡No podemos detenernos! ¿Quién se llevó mi silbato? ¡Les ordeno que se detengan! ¡Ah, ya entiendo! ¡Hay una motocicleta invisible haciéndome una broma! Bueno, ¿quien quiera que seas motocicleta invisible? ¡Ese silbato es propiedad de la policía! ¡No puedes quedártelo! ¡Oye, un paseo en buzón! ¡Dude es la mejor! ¡No te preocupes, Dude! ¡Yo te salvaré! ¡Solo quédate quieta! ¡Woohoo! ¡No te estás quedando quieta! ¡Regresa, llave inglesa! ¡Te prometo que voy a comprarte una caja de herramientas más cómoda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quién quiera que seas, no creas que no voy a infraccionarte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ricky! ¡Me estoy maneando! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Creo que es de aquí arriba! ¡Si le quitamos la batería, todo se detendrá! ¡Trata de frenar, DJ! ¡Los motocicletas son mejores que uno! ¡Oh! 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 ¡Encontré la batería, pero está atornillada! ¡Tengo una idea! Ricky, al rescate, revisión de velocidad, spoiler listo, visor listo, equipos, ¡vamos! ¡Berrón! ¡Todo listo! ¡Eso es! ¡Pero estamos siendo arrastrados hacia el bote de metal de Maxwell! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! La próxima vez voy a buscar un refrigerador. Te extrañé Mi silbato Elegiste al oficial equivocado para hacerle una broma ¿Qué? ¿Todo está bien, amigos? Tapones agujereados ¿Qué pasó? Lo siento, Maxwell Creo que fuimos arrastrados por tu grande imán Oh, es difícil resistirse, ¿o no? Algunas veces lo uso para mover el contenedor de basura cuando nadie mira No le digan a nadie Debemos ser más cuidadosos ¿Nos puedes dar otra oportunidad? Para poder terminar nuestra... ¡Rampa! Así se hace, amigos motociclistas Bien, ¿listos para detenerse? ¿Quieres encenderlo, Ricky? ¡Wow! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rambo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Asombroso! Ricky, te necesito ¿Puedes ayudarme a practicar mi rutina de baile? ¿Ahora? Ah, lo haría, pero eres muy buena No necesitas ayuda ¿En serio? Veamos ¿Lo ves? ¡Fue perfecto! ¡El choque más elegante que he visto en mi vida! No, creo que sí necesito ayuda No te tomará mucho tiempo Quisiera poder ayudarte, Tut Pero ya tenía planes importantes ¿Más importante que ballet de motos? ¡Me cuesta creerlo! ¡Oh, Dasher! ¡Hola, chicos! ¿Listo para empezar, primo? ¿O tienes algo más que hacer? ¡No, nada! ¡Estoy listo! Este será el mejor día de todos ¿Qué quieres hacer primero? Acrobacias de salto, pelea de burbujas, pizza Primero ballet de motocicletas Luego todas esas otras cosas No sabía que teníamos tanto planado para hoy Esto será increíble Lo siento, Tut Pero yo solo planeé el día para mi Dasher ¿Quieres decir que todo lo que ustedes hacen es increíble? Pero lo que yo quiero hacer, no Exactamente Sabía que lo entenderías Muy bien Entonces, ¡Sumi fuera! Nos vemos luego, Tut Te ayudaré con tu baile cuando vuelva Lo prometo Pero... Yo soy Tut, la más divertida, ¿no? Ahora dale una vuelta a la rampa ¡Súper! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Guau! 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 ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Ahora mira esto! ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¿Podrían enseñarme a hacer eso? ¿Y a mí? Imagínense lo bien que se verán cuando yo lo haga En realidad, estos trucos son un secreto de la familia Zoom Solo Zoom Oye Ricky, es tu turno Me tengo que ir ¡Vamos Ricky! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Woohoo! ¡Vamos! Oigan, yo también tengo buenas habilidades o algo así ¡Nos ignoraron! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Guau! ¡Gol! Siguen jugando ¿Crees que Ricky se olvidó de nosotros? Ricky nunca olvidaría a sus mejores amigos Scootio DJ Y... ¡El otro! ¡Loop! ¡Exacto! ¡Loop! Supongo que Ricky es demasiado bueno para ser nuestro amigo ¿También los dejó? Bueno, tengo algo súper divertido que podemos hacer ¿Sí, Ricky? ¡Oh! ¿Una fiesta? No, no es una fiesta ¡Pero habrá baile! ¡Casi lo mismo! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¿Cuenta con nosotras tú? ¡Sí! ¡El coco es mi favorito! ¡El mío también! ¿Qué no ordenaste banana? ¡Oh, sí! ¡Pero creo que prefiero el coco! Entonces, Dasher, ¿qué haremos después de cargar combustible? ¿Deslizarnos? ¿Saltar? ¿Hacer paradas? Solo pasar el rato ¿Pasar el rato? Podríamos pasar el rato ¿O qué tal una carrera a Villa Parabrisa? ¡Eso sería increíble y rápido! ¡Claro! ¿Contra quién correremos? ¿Quieres decir alguien más que tú y yo? ¡Sí! ¡Las carreras son mejores con muchas motos! Apuesto a que mis amigos quieren correr Los amigos motociclistas contra los... ¡Ricky Dashers! ¡Ah! ¡Dasher Rikis! ¡Ah! ¡Dashy Rikers! ¡Ah! ¡Somos nosotros! ¡Eso suena increíble, primo! ¡Les va a encantar correr contra nosotros! ¡Somos tan buenos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola, Rikis! ¿Te gusta mi club de baile? Bien, chicos, empecemos desde el principio Uno, dos, tres, cuatro Y aceleren Dos, tres, cuatro Y salta Dos, tres, cuatro Atrás Dos, tres, cuatro ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! Bailen, Scroob것. ¡eee! Bailen. Ahora ¡El gran final! ¡Tiruetas con ruedas! ¡Tarán! ¡Este fue el baile de Toot! ¿Qué les parece? ¡Nos llamamos Toot y el equipo Ruedas! Yo pensé en el nombre. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Asombroso! Amigos y amigas. ¿Hiciste todo esto, Sidney? ¡Claro que lo hicimos! ¡Increíble, ¿no? ¡Ustedes son los mejores! Bueno, Desher y yo nos preguntábamos si querían correr hasta Villa Parabrisas. ¡Vamos! ¡Será increíble! Lo siento, Ricky. Estamos un poco ocupados. ¿Sí? ¡Mira lo ligero que soy en mi ruedas! ¡Amo el ballet de motocicletas! De acuerdo. Pues, diviértanse entonces. De todos modos, Desher y yo tenemos cosas increíbles que hacer. ¿Verdad, primo? ¡Claro que sí, primo! ¡Vamos a rodar! ¡Vamos! ¡Voy ganando! ¡No por mucho tiempo! ¿Lo ves, Desher? ¡Voy ganando! ¿Dasher? Tengo que irme, primo. Casi olvido que tengo una carrera con Ashley Ace. ¿Ashley Ace? ¿La velocista? ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Vamos! Lo siento, Ricky, pero en este tipo de carreras no hay un tercer lugar. Solo somos Ashley y yo. No puedo ir. Pero correremos más tarde, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego, primo! Entonces supongo que iré al club de baile de Tooth. Aunque parece que no me necesitan. Correré yo solo hasta Villa Parabrisa. ¡Ricky contra Ricky! Ricky va a la cabeza. Seguido por Ricky. Ricky lo alcanza. Apuesto a que todos desearían estar aquí. ¡Esto es increíble! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¿Pero ahora cómo salgo de aquí? ¡Oh, oh! ¡Gancho al rescate! ¡No! ¡No! ¡Puedo salir! ¡Oh! Mejor pido ayuda. ¡Oh! ¡Oh! Oigan, ¿qué fue eso? ¿Fuegos artificiales? ¡Ay, no! ¿Olvidé un día festivo otra vez? Ah, no creo que sean fuegos artificiales. ¿No es la bengala de emergencia de Ricky? ¡Nos necesita! ¡Amigos motociclistas, a robar! ¡Nudo de amigos motociclistas! ¡Tudi y el equipo ruedas del rescate! ¡Ricky! ¿Te encuentras bien? Vinimos en cuanto vimos tu señal. ¡Estoy tan contento de verlos! No te preocupes, te sacaré. ¡Lánchame tu gancho! Gracias, chicos. Pero mi rueda trasera está bloqueada. ¡No puedo moverme! ¡Scootball, vayan a arreglarlo! ¡Gancho, al rescate! ¡De nuevo! ¡Loops y Buster! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Loops! ¡Tástico! ¡Sí! ¡Rescatamos a Ricky! Menos mal que los Zoom son increíbles en situaciones de emergencia. Especialmente yo. ¡Claro que sí, Tut. ¿Qué haría yo sin ti? Ricky, amigo. ¿Eso significa que ya no eres demasiado bueno para ser nuestro amigo? ¡Ustedes son increíbles! ¿Pero crees que pueda ser parte del equipo ruedas, por favor? ¡Sí! ¡Cuatro ruedas son mejores que... ¿Cuántos seremos ahora? ¡No lo sé! ¡Muéstranos tus pasos! ¡Ah! 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 ¡Miren esto! ¡Ah! 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 ¿Qué dices, Tut? ¡Bueno! ¡Necesitas trabajo! ¡Pero definitivamente harás audición! Ricky, ya regresé. ¿Listo para esa carrera? Tengo una idea mejor. Tal vez tú también puedas unirte al equipo ruedas. ¡Ay, no! ¡Vamos a necesitar un club de baile más grande! ¡Todos a sus puestos! ¡Baile de descenso! Y... ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ni-h! ¡Ya! ¡Ni-h! ¡Sí!